Compromiso, Iván Vázquez mellado en la portería del cuadro local con el carioca Aquino Luis Quiñones y André Pierre Guiñá con nueve anotaciones. La bufanda y por lo pronto dice el árbitro, José Alfredo Peñalosa, vámonos, arranca el partido. Un topalo, balón muy elevado, Quiñones que la busca, el recentro de Quiñones, André Pierre que la prende. ¡Gol! ¡Goloso de Tigres! Por donde se le quiera ver es un golazo, porque manejan la pelota con paciencia y criterio, porque hay un lujo con ese túnel sensacional de parte de Rafael Carioca, la Proyecto. El esférico, dos a la marca, el Beto Acosta se cruza, no hay falta, sí. Quiñones terminó a Rocha, Lucas Elarayán, túnel, la barrida del Beto Acosta sigue Lucas Elarayán, allá va solo contra el mundo, la cobertura defensiva de Bravo tiene el disparo que sale y en dos tiempos. Manejar la pelota. El Rayo Fernández que saca disparo y atrás aparece Nahuel Guzmán. Mostrar una tarjeta amarilla, porque si bien es cierto el objetivo... ...el luto del encuentro y es la forma de jugar, claro, tienen para lanzarse más. Siempre van en pos del resultado, mira, está enojado. Pues sí. Nahuel todavía, el disparo de Bravo que revienta al travesaño. Tiene una repetición en el impacto. Vean ustedes cómo Nahuel ni siquiera sigue la trayectoria de la pelota, todavía rebota. Y Nahuel arrasa la pelota, André Pierre de tres dedos para Quiñones, se para frente al arquero. Otra vez buscaba André Pierre Gignac. Aquí no toca y vean el servicio de tres dedos, cómo la visión periférica del francés tenía más que la última. Viene servicio al corazón del área, la pelota que pasa de largo. Pero pues no cayó, pasó de largo nada más el servicio del piloto Israel Jiménez. Dueñas que lo despojó con facilidad y luego viene Can. Ahí lo vemos, ahí está el pisotón. Así como no querían. Vean lo que está ocurriendo ahí con Lescano. No pudo sacar el tiro, ahora sí. Y Nahuel Guzmán lo manda a tiro de esquina. Fue Diego Rolando, fronterizo, aquí hay una falta. Le están exigiendo una tarjeta para Quiñones. Dueñas le dice a Velázquez, oye no lo acuses. Cierto y la intercomunicación le pueden decir este. Si era. Va a ingresar Ener Valencia, el ecuatoriano está ahí en el terreno de juego. Manejando el partido, vean lo que hace Rafael Carioca. Ya después le cayeron, pero... Andele, por aquí y luego acá. Iván Vázquez, Ener Valencia queda sin ángulo. Mete, pase. Guiñac, la tocó para Aquino y Aquino hace el gol. Gol de Tigre. Lo metió Aquino. Guiñac podía tirar, Guiñac podía buscar su gol número 11. Pero se la dio a Aquino que venía solito. Y viene aquí desbordando la pelota. Metiendo el servicio para Pizarro. El rebote le queda a Ener Valencia. Jefferson Intriago quiso al poste del guardameta. Ahí estaba Nahuel. Hace la jugada de pared. Buena la barrida todavía. Gabriel Hachen. Logró rechazar, pero ahí está Lescano. Lescano. No le pegó bien. Se le fue a Nahuel. Gol de Juárez. Gol de Ciudad Juárez. Surgió la nahuelada. Están revisando, eh. La están revisando todavía. Aquí la vamos a ver. Primero el titán Salcedo que ganaba parcialmente porque se la rayan para darle ingreso a uno que habitualmente es titular y que seguramente en la liguilla también lo va a hacer. Porque me parece que... A ver qué pasó ahí. Es penalti. Contacto. Salcedo comete penalti. Goles por las asistencias. El servicio desde la banda izquierda corta parcialmente. Tracción más del titán Salcedo porque sin duda esa acción seguramente le iba a resolver. Va a venir el tiro al poste. El remate y el gol. Ahí está el gol del equipo de Juárez. Sí, de Carrillo. Sí, sí. Vamos a ver. Pues no. No es gol. Pero le pegó bien. Ahí está el escano. Otra vez. Las pintitas y el gol. Gol de Juárez. Ahora sí con gol. Gol de los Bravos. Lista. El servicio oportunidad. Salió bien, Guzmán. Fuera del lugar. Lescano fue por el balón. Quiso cruzar. Ahí evita. Ahí va gritando. Ya en ese momento todavía no se presenta el choque con Lescano. Y ya se va doliendo muchísimo. Imagínate en la portería. Ahí está Pizarro que se va de guardameta. Cuánto repone Peñalosa. Y Pizarro ya mueve la pelota. Pizarro va a meter el despeje. Allá viaja. El balón llega al guardameta. Y es el momento en el que Peñalosa dice. Se acabó el partido. No. 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 No.